Muchas personas comentan que China está siendo el salvaguarda de Rusia en estas guerras de Ucrania y en el ámbito geopolítico. Pero yo verdaderamente creo que, aunque no lo veamos con total claridad, es al revés. Rusia está siendo el apoyo y está siendo el flotador de China. Hay que tener en cuenta una cosa. Si Rusia hubiera ganado a Ucrania en 15 días, como parecía que tenía potencial militar para ello, y eso era unánime entre todos los analistas, es decir, ahora que no me vengan que un analista decía que iba a durar dos años la guerra, porque no, todos los analistas militares acuñaban que era cuestión de 15 días. En definitiva, si la guerra hubiera durado 15 días, Estados Unidos hubiera puesto el foco rápidamente, quizás con más hincapié, en Taiwán. Y los chinos tendrían ya el conflicto montado en Taiwán. Hay que recordar que antes de empezar en Ucrania, paradójicamente, después de tanto tiempo, Estados Unidos se retiró de Afganistán. Es decir, Ucrania está siendo el enclave forzado de Estados Unidos y de Occidente. Mientras esté Ucrania activo, no van a abrir, yo creo, otro foco. Entonces, eso es lo que a mí me lleva a decir, no es China la que está... Sí, estará comprando petróleo, estará salvando la papeleta económica, pero para mí no es tan así como que Rusia de verdad está siendo el flotador de China. Si no, China ya tendría un conflicto abierto en Taiwán, seguro. Y yo lo tenía que decir también porque, comentándolo tú, de ese apoyo ruso-chino, indio también, cuanto más corre el tiempo, más le favorece a China. Porque Estados Unidos está perdiendo esa ventana de oportunidad de la tecnología, de la militar que tiene ahora respecto a China. No solo es la ventaja, esa parte económica que mencionas, es también una ventaja social y de valores. En China, pues la gente en su mayoría lo que quiere es crecer, estudiar, tener un buen trabajo, familia, etc. Y en Estados Unidos, pues, ¿qué es lo que quieren tener? ¿Un aborto porque es la moda? ¿Un perro? ¿Pintarlo de verde? Es un país que va al decrecimiento absoluto. Y sobre todo, por un lado, en China, pues, Rusia, pues, tienen ese patriotismo, esa voluntad de defender su país. Mientras tanto, en Estados Unidos o en la misma España y en otros países europeos, lo que tienes es una sociedad antipatriota absolutamente. Es decir, a la hora de combatir en una guerra de alta intensidad, ¿a quién van a mandar? O, dicho de otra forma, si en España dicen, no, hay que ir a la guerra contra Rusia, ¿y quién coño va a morir por Sánchez? ¿Quién va a morir por Borrell o por Von der Leyen o por Biden? Es que no van a encontrar a nadie tan imbécil para eso. Bueno, salvo que sea alguien que lo único que le interese es el dinero, pero de esos ya los tienen allí en forma de contratas, de contratistas. O sea, que por ese lado, sí, hay lo que hay. Y también comparto lo que señalas, aunque yo lo veo en dos flancos. Rusia cubre la espalda a China y China cubre la espalda a Rusia. Es decir, las espaldas de ellos están en el interior de Asia. Las partes menos densamente pobladas y que, bueno, cada país intenta hacer sus proyectos. Rusia intenta hacer nuevos proyectos de conectividad en Siberia, China en la parte de Xinjiang y convertir ciudades como Urumqi en un centro económico, tecnológico, demográfico por excelencia, en ese corazón más continental de China. Por otro lado, Rusia incluso está construyendo una nueva estación espacial. No recuerdo la ubicación exacta, pero era en la parte más oriental, más colindante al mar de Hotsk, hacia, digamos, Vladivostok, para que la gente nos entienda lo más rápido posible. Es decir, son países que se cubren mutuamente entre ellos y que, claro, por supuesto, Estados Unidos siempre le ha interesado provocar un conflicto en Taiwán y que sean como los que tiran la piedra y ya entre Taiwán y China se dan el resto de pedradas mientras que Estados Unidos sale beneficiado por detrás. En el caso de Ucrania, bueno, Rusia se acabó echando al ruedo. Ya no vamos a ceder más, ya ultimátum del 19-20 de febrero pasado y a partir de ahí, bueno, pues no hay de esto. Reconocimiento de las repúblicas, tratado de cooperación y defensa mutua y inicio de la operación militar especial y a partir de ahí, pues todo lo demás. ¿Qué podríamos esperar en el futuro? Bueno, guerra de desgaste. O sea, en 2022 parecía que iba a ser como 1914, que todo el mundo pensaba, bueno, esto va a ser una guerra corta y tal, y va a pegar cuatro tiros, un par de batallas y todos a casa como venía siendo el siglo XIX, pero no. Bueno, más lo hemos visto en las últimas escenas que nos llegan de la guerra, básicamente guerra de trincheras. Por cierto, estuve hace unos años en una de ellas, en la zona de Saïdsevo, la antigua escuela, que por cierto, cuando hace unas semanas presenté una exposición en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, empecé hablando de eso. ¿Por qué? Lo podemos ver desde Google Maps todavía. De hecho, mostré un pantallazo de... Es que, caballeros, esto se lleva viendo desde 2014 y que no estoy usando ni Starlink, ni un satélite privado, ni Gaitas. Es que estoy echando mano de Google Maps, de cualquiera que lo puede mirar desde su casa y ver una tierra de nadie. Por un lado, las trincheras de Doniersk, por el otro lado, las trincheras ucranianas. Y la hipocresía en Europa de cómo en 2016, porque yo allí había estado en 2017, pues un año antes, en 2016, Merkel y Hollande celebrando en el campo de batalla de Verdun, echándose las manos en el pecho y diciendo que esto nunca iba a volver a pasar, que menuda tragedia, que no más trincheras en Europa y todo eso, pero... Estaba en una. Además, en un centro, en una red de trincheras que hay allí. Entonces, si ellos te dicen, no, es que Donbass es Ucrania y Ucrania es Europa, entonces sí que hay trincheras en Europa. Pero, ¿qué pasa? Que hay alguna clase de amnesia táctica que les impide recordar en cierto momento de... Pues entonces, si para ellos Donbass es Ucrania y esto es Europa, bueno, para ciertas cosas sí lo es, para ciertas cosas no lo es. Qué pena, qué cosa más triste, la batalla de Verdun, qué sanguinariamiento tuvimos allí, no vamos a permitirlo nunca más en Europa, pero, ah, si sucede en Donbass, bueno, a veces es Europa y a veces no. Y así ha sido la situación siempre. Porque luego ya, con lo que dijo Merkel en diciembre de 2022, de que los acuerdos de Minsk eran solo para ganar tiempo y fortalecer a Ucrania, pues ya está. Para Rusia es caso cerrado. Nunca quisieron la paz. Solo querían atacar a Rusia y utilizar a Ucrania como ariete. Que eso es lo que también siempre he visto en todos estos años. Era armar Ucrania y lanzarla al ataque contra Rusia. Es decir, no solo 2014 de lanzar a una parte de Ucrania, digamos, de la Ucrania nacionalista occidental contra la Ucrania rusa, prorrusa, del sur y del este.